El deporte es una pasión, el boxeo, el baseball, te lo comenta Carlos Álvaro León. El canal de YouTube de Carlos Álvaro León es presentado por Chevron Havoli, lo último en innovación y tecnología, distribuido por Lucalsa. ¡Suscríbete al canal! La organización de equipo de seguridad industrial, atendiendo a la industria textil, alimenticia y uso doméstico. Somos una empresa comprometida con la seguridad de los nicaragüenses. Visítanos, Centro Deportivo Conchita Palacio, 50 metros al oeste. Llámanos al 2232-4620 y al WhatsApp 5751-8406. Búscanos en Facebook como Saconixa, Safety Company Saconixa. Tu seguridad es nuestro compromiso. Amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Álvaro León. Bienvenidos a otra entrega que hacemos en este su canal de YouTube que llega a ustedes por cortesía de la empresa nicaragüense de electricidad en él. Generando energía limpia a través de sus plantas hidroeléctricas, la reina de Carlos Fonsec y Centroamérica en él. Es la empresa líder en la generación hidroeléctrica en el país. Todos deben de aplicarle el mejor lubricante al motor de su vehículo. Son lubricantes del Ursa, Havelin y Supreme distribuidos por Lucalsa. Y si va a soldar, hágalo con Lincoln Electric, la soldadura de todos los nicaragüenses que es distribuida por Kazan McGregor. Los indios del Bóer están a un solo triunfo de convertirse campeones del Comares 2022. El Bóer ha ganado los Juegos 1, 2 y 4. Solamente perdieron en el Juego 3. Los Dantos están a una derrota de sucumbir en la gran final de este gran evento deportivo. Y hoy en el canal de YouTube de Carlos Álvaro León vamos a ver a continuación qué dijeron los artilleros de la tropa de los indios del Bóer luego de la victoria que los pone a un triunfo del campeonato, que los orilla a un triunfo solamente de alzarse con el trofeo de campeón. Aquí tenemos las declaraciones de los peloteros del conjunto de los indios del Bóer por cortesía de Saconixa, la empresa líder en la distribución de equipos de seguridad industrial. Pueden llamar a Giovanni Delgado al 57718406. Veamos lo que dijeron los peloteros del Bóer. Un juegazo, un juegazo, un tremendo juego. Ya viste, el último inning, el empate en home play, hicimos, bueno, los muchachos hicieron un tremendo trabajo. William Vázquez hoy se echó el equipo al hombro, igual ven, en realidad todos los muchachos, pero ellos destacaron los dos on-runs de William, nos permitieron despegarnos y lógicamente pues que agarrar y conseguir la ventaja suficiente para poder obtener el triunfo. Estar arriba en la serie 3-1, ¿cómo valorás lo que ha sido esta final? No, es dura, una final dura, independientemente de que estemos 3-1, sabemos que estamos contra un gran rival, pero bueno, estamos cerca, estamos cerca. Nosotros, la preparación nuestra era con un objetivo específico, directo y primeramente Dios lo consigamos pronto. Estamos cerca, no hemos conseguido todavía lo que nosotros queremos, pero vamos por buen camino. La victoria de los tantos en el tercer juego, que fue contundente, ¿hubo alguna terapia tuya, algunas palabras para tu equipo, de saltar con una buena actitud en este cuarto juego? Sí, mira, mira, un juego no se parece a otro. Pero pues los muchachos saben, los muchachos tienen experiencia, saben lo que pasó. Nos ganaron un partido, eso es así, así como nos pudieron haber ganado 1-0, nos pudieron haber ganado 30-0, pero los muchachos vinieron a guerrear hoy. Eso ya es, esa victoria, ¿qué podemos hacer con esa victoria? La victoria de ellos ya fue, ya está, ahí está plasmada, 3-1 la serie, estamos arriba, pero como te digo, aquí los muchachos son los que han hecho el trabajo, se han dedicado y tienen un propósito, tienen definida una meta y Dios primero pronto la consideramos. Te hemos visto intenso en la serie, Sandy, constantemente en movimiento, hablando con los Ompaya, metido de lleno, ¿cómo has vivido estos últimos días? No, hay que estar en la serie, la serie hay que estar en ella, hay que estar sobre ella, porque es dura la situación, o sea, tenemos 8 meses ya con el equipo y el propósito es uno, ahora que estamos más cerca hay que estar metido más de lleno, aquí todos estamos en la misma página, todo el mundo está buscando el mismo objetivo y estamos metidos en el juego, pues aquí todos estamos buscando cómo salir adelante de una u otra manera. 3-1 vamos arriba en la serie, salimos a jugar duro, sin importar lo que pasó en el juego anterior, que nos dieron super knockout, pero bueno, parte del juego, nosotros estamos saliendo inning a inning, a josé a los turnos y a buscar las carreras, que es lo importante. Yo salgo siempre a buscar lo que esté cerca de la zona, salgo siempre a swingear, no busco picheo, soy malo para eso, yo lo que veo le tiro, le hago swing a los blancos, como dicen, me están trabajando pegados, pues tengo que reaccionar siempre y tirarle duro la bola, nosotros tenemos que seguir igual, todavía no hemos hecho nada, no hemos ganado y creo que tenemos que salir igual, a jugar fuerte desde el primer inning, tratar de hacer carreras, si hay que tocar, si hay que correr, lo que sea, lo que estamos haciendo. ¿De los dos turnos, ¿cuál lo disfrutaste más? ¿El primero? ¿Por qué hermano? No sé, porque vi la bola, le di, y cuando vi que agarró para arriba, ahí me alegré. Nosotros siempre optimistas, siempre con la cabeza en alto, sabíamos que veníamos de tener un mal juego, pero hasta ahí quedaba, teníamos que cambiar la página y salir a dar lo mejor en el terreno, gracias a Dios nos salieron las cosas bien. Siempre optimistas, estamos 0 a 0, igual con tres no ganamos, no somos campeones, tenemos que ganar el cuarto, entonces la mentalidad es salir el martes a ganar el cuarto. Tremendo equipo los Dantos, nosotros también, tremenda ofensiva, los juegos son socados, entonces uno trata de hacer bien duro, pero uno sabe que el entrenamiento los frutos dan, y gracias a Dios seguimos aquí, estamos batallando y si se dan las cosas, pues bienvenido. Primeramente, Carlos, darle la gloria y la honra a Dios, porque la verdad por él estamos aquí, gracias a Dios, verdad, que las cosas nos salieron bien, hemos venido guerreando, hemos venido luchando, sabemos de que el equipo de los Dantos es un tremendo equipo, tiene una tremenda ofensiva, pero gracias a Dios los pitchers de nosotros se han fajado, hemos trabajado bien, hemos venido con un plan contra ellos y gracias a Dios nos ha dado resultados, esperamos seguir así, un juego no se parece a otro, ¿me entiendes? El juego pasado ellos nos ganaron por carreraje, pero hoy fue diferente, las cosas nos salieron bien y esperamos seguir así. A vos te dijo Edgar Montiel que en cuatro juegos éramos campeones, yo te lo dije que en cinco juegos íbamos a ser campeones, lo sigo manteniendo y lo sostengo, que en cinco juegos íbamos a ser campeones, y la verdad es que estamos positivos, hoy veníamos con la mente diferente, sabemos de que ese juego, de que ellos nos ganaron, era el juego que iba a ser de ellos, y la verdad es que estamos confiando en Dios y tenemos fe de que las cosas nos van a salir el día de martes y vamos a ser campeones. La verdad es que todos los muchachos se han venido a fajar, todos los muchachos tienen ganas de ayudarle al equipo, el relevo, los muchachos jóvenes, se están fajando, se están fajando, hoy Goffrey Bennett nos ayudó en cuatro inis tremendo, Berman, tremendo pitcher, está aprobado, y es de los pitchers que él dice voy a seguir, quiero ayudarle al equipo, voy a seguir, mi respeto para él, la verdad es que ha venido a ser un tremendo trabajo, los refuerzos han venido a ser lo que se esperaba, y la verdad es que muy contento, creo yo que el picheo se ha fajado, ha mantenido esa tremenda batería que son el equipo de los Dantos, sabemos de que andan buenos bateadores el uno al nueve, y pues gracias a Dios que nos hemos fajado y hemos ganado los partidos. Y los Dantos se entrenaron este lunes para el desafío de este martes, el conjunto dirigido por Omar Cisneros, se mantiene optimista que van a poder extender la serie a un sexto juego, a un séptimo juego, y que la historia será diferente, sin embargo, el reto es enorme, se trata de tres victorias de manera consecutiva ante el equipo que los ha dominado en los primeros cuatro juegos de la serie. Hemos fallado, hemos dejado muchos corredores a bordo, no hemos pichado a la hora buena, nos hemos confundido mucho con el lanzamiento, con los bateadores de ellos cruciales, como Montiel, como William, como la tercera base de ellos, mi gran amigo, muchos peloteros, hemos fallado, no hemos analizado como lo hacemos todos los días, pero bueno, como te digo, una serie dura, pero nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien y vamos a ganar el día de mañana, a que no se preocupen ellos, que nosotros vamos a jugar siete juegos aquí en la ciudad capital. Hace tres años, cuatro años te dije que el mejor pelotero que ha venido aquí de extranjero a Nicaragua es William Vázquez, y cada día que tiene más experiencias, pero nos equivocamos, porque él como Dati ahora que hace un trepador también tiene sus situaciones débiles, y en vez de atacar los lados débiles de él, atacamos más bien los lados fuertes y nos metió dos horrones seguidos, que es casi imposible, pero lo hizo. Ellos han estudiado también a nosotros, hay que ser claros con ellos, han hecho un gran trabajo también hasta el momento, van arriba a tres unos, pero mal haría si no me despreciaran, y yo te garantizo, Charles, que vamos a ver aquí el domingo, en el séptimo juego aquí en la ciudad capital. Amigos, recuerden todos estudiar en la mejor universidad de Nicaragua, Universidad Americana UAM, los mejores posgrados, maestrías empresariales y doctorados. Estúdialos en la UAM, donde se convertirá en un gran profesional bilingüe, en esta universidad de excelencia académica, excelencia deportiva. Y todos, atención, quienes están conectados con nosotros, hay que darle clic a suscribirse, clic a la campanita, para que cuando subamos un nuevo video, sea el primer gran conocedor de la mejor información deportiva, nacional e internacional. Les ha informado Carlos Alfaro León, hasta nuestra próxima entrega. El canal de YouTube de Carlos Alfaro León, fue presentado por... Chevron Havoli, lo último en innovación y tecnología, distribuido por Lucalsa. ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! Safety Company Saconixa, empresa líder en la comercialización de equipo de seguridad industrial, atendiendo a la industria textil, alimenticia y uso doméstico. Somos una empresa comprometida con la seguridad de los nicaragüenses. Visítanos, Centro Deportivo Conchita Palacio, 50 metros al oeste. Llámanos al 2232 4620 y al WhatsApp 5751 8406. Búscanos en Facebook como Saconixa, Safety Company Saconixa. Tu seguridad es nuestro compromiso. El deporte es una pasión, el boxeo. El béisbol te lo comenta, Carlos Álvaro León.